Los animales invertebrados son aquellos que no tienen columna vertebral, no tienen huesos ni esqueleto. Los vertebrados, en cambio, sí tienen esqueleto, como el caballo, el pez o las personas. Vamos a ver algunos animales invertebrados. La medusa, la hormiga, el cangrejo, la mosca, la avispa, el saltamontes, la mariquita, el pulpo, el escorpión, el caracol, la araña, la estrella de mar, la oruga o la mariposa.